Música Os voy a contar lo que me acaba de pasar Me he subido en el bus, vale Y estaba petado de gente Y estaba yo pues de pie No había sitio pues estaba de pie Pues un hombre estaba al lado de la ventana Y un hombre a su lado, por el de la ventana Me ha dicho que me sentara en su sitio Yo pensaba que se iba a bajar en la siguiente parada Y no, no, era para que yo me sentara O sea, la gente aquí es súper amable Mira, tía Time is for Música Si os soy sincera Yo pensaba que no íbamos a perder Te lo juro Pero es súper fácil Cuando le coges el truquillo al autobús Al metro, a las calles, a la avenida No te pierdes De verdad No hemos venido a un pubis, yo creo que se llama A comer porque está Cayendo una O sea, está lloviendo un montón Y nos quedan a media hora para ir al puente de Brooklyn Pero es que está lloviendo muchísimo Queda eso De 3-3 minutos Que está aquí al lado ya, mirad El puente está aquí Y nosotros estamos aquí Y nos queda ya muy poquito Después de horas, horas y horas andando Hemos llegado al puente de Brooklyn Y nos quedan ¡Suscríbete al canal! 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 Consuelo Consuelo Hola Buenas noches Hoy es mi último día Mañana me voy a las 10 de la mañana Estamos en Allí Dejamos Times Square Y queremos ir a China Pound Otra vez Porque me quiero comprar una gorra Negra, esta no es mía Y Una plaquita De Nueva York Tipo matrícula Y hoy esta fecha De muchísima gente Hay viernes Hay mucha gente Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!